Nací en Tigre, Argentina, Buenos Aires. Ya desde generaciones a mis padres les encantaba el fútbol. Allí por la vida he encontrado a un amigo en el jardín. Bueno, comenzamos a jugar al fútbol así, fútbol chiquito, fútbol cinco. Empezamos a criarnos así de esa manera, en el jardín, jugando a la pelota con papel, bollo de papel, enrollado con cinta y demás. Y el padre de mi mejor amigo, que hoy es mi mejor amigo, nos llevó a probar unos clubes. A una cierta edad me tuve que ir a probar a cancha de once. Y bueno, así fue como empezó todo. Simplemente iba jugando y a medida que iba pasando el tiempo, uno se iba dando cuenta que era lo que quería hacer durante su vida. A medida que iba jugando con mis amigos, por ahí mi madre no me dejaba ir muchas veces porque me iba mal en el colegio. Y el padre de mi amigo nos pasaba a buscar y andaba peleando ahí con mi mamá, que me deje ir, que me necesitaban porque por ahí faltaba uno y yo era conmigo, era el que me completaba. Ahí peleando con mi mamá me dejaba ir, a veces no, pero eso lo va descubriendo uno de a poco, hasta cuando no me dejaban ir y me largaba a llorar. Y ya con eso ya uno se da cuenta que era para lo que nació, para jugar al fútbol. Lo único que quería era jugar, divertirme. Y bueno, después se va dando cuenta uno que el fútbol es un trabajo, es una profesión, es una obligación. Y lo va tomando como tal. Y gracias a Dios tuve gente que me lo hizo ver. Me tocó debutar contra Racing, el clásico, en la cancha de River. Fue terrible, fue hermoso, un estadio tremendo, tremendo que se vive, no sé, son una mezcla de sentimientos increíbles que no lo podés expresar. Yo estaba dentro del vestuario antes de salir a la cancha y de acá para allá se movía, es impresionante como se movía el estadio, el vestuario, sentí como la gente salta, es impresionante como la gente canta, salta y vos adentro estás motivado para salir de una manera impresionante y empiezan a temblar los espejos, los vidrios, así porque la gente increíble. Y bueno, después de entrar en la cancha, yo me río, a mí no se me pasa por otra cosa por la cabeza que reírme y decir qué locura, impresionante. La verdad que fue una experiencia increíble y que no me lo voy a olvidar nunca. O sea, uno dice, bueno, me voy a New York y con grandes jugadores, un técnico terrible y no lo quise ni pensar. O sea, en el momento que me lo dijeron y pensándolo, analizando, poniendo en la balanza los equipos que tenía también allá, nunca he dudado de venir a este club. Siempre quise salir del país, siempre quise, soñé con jugar en otro lado y sueño con jugar en la grande liga del fútbol y creía que este es un gran paso, un paso grandísimo, un paso enorme. Y bueno, después está la cultura, tu señora, son varios cambios, el idioma y por eso por ahí tambalí un poco la decisión. Pero siempre estuve seguro de venir a este club porque era lo que me iba a marcar a mí en la vida. Iba a ser la puerta a muchas cosas que van a venir por delante y yo lo creo así, por la clase de 10 jugadores que tiene, por la magnitud que tiene el club y por todo lo que trasciende el club. Entonces, bueno, ahora estoy aquí sorprendiéndome de cada cosa que veo, que por ahí en Argentina no se ven y nada, lo estoy disfrutando a full. La verdad que te sorprende, lo ve a Patrick, gigante, y no podía creerlo, verlo a Villa, a Pirlo, a Lampard, es un sueño. Pero cuando estás jugando, cuando vos lo ves, es algo impresionante. Aparte te hacen sentir cómodo, sos un jugador más, no te hacen diferencia de nada y eso creo que es lo que lo marca a ellos, es lo que lo hace hacer más grande en este ambiente como el fútbol. Cuando me dijeron para venir aquí, mis pensamientos eran, yo quiero ir a un club donde salga campeón, donde pueda ser la historia, porque si no, no sirve de nada, está bien. Estoy con grandes jugadores del fútbol, sí, es una linda experiencia, maravillosa, y uno lo soñó toda la vida. Pero a partir de ahí uno se pone en meta, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés salir campeón? ¿A qué juega el equipo? ¿Qué días tiene el técnico? Entonces uno se pone a analizar todas esas cosas como jugador. Me da la sensación de que podemos pelear un torneo, me da la sensación que uno aquí, aparte de crecer con otros jugadores, estando en el ambiente con ellos, estando en el hotel, pretemporada, y convivir con ellos puede crecer. Pero también puede crecer futbolísticamente, ganando torneos, peleando, por copas, y soñando permanentemente que uno quiere ganar siempre. Entonces uno se propone eso como un jugador. Yo soy un jugador que va para adelante, que no me rindo, que voy siempre, que peleo a la pelota como si fuera la primera, y que siempre intento hacer lo mejor, ganar. Me gusta ir para adelante, soy un defensor con mucha garra, pero incluso me gusta ir mucho más para adelante, irme para arriba. Pero bueno, entendiendo también que soy un defensor y que tengo que defender mi arco. Pero desde ya los fans, que se quede tranquilo, que desde el momento que me dijeron para venir a New York City, mi cabeza está acá y cuando tu cabeza está en tu trabajo no vas a querer que pierdas ningún momento.